Bueno, buenos días o buenas tardes. Estamos en otra de las sesiones que yo sigo publicando de este nuevo curso. En esta ocasión vamos a hablar del acceso abierto a la ciencia. Además planteo una presentación muy básica, pero bueno, yo creo que nos vais a aprender bastantes cosillas. Vamos a una presentación sobre diferentes cuestiones del acceso abierto. Bueno, una cosita de carácter un poco misceláneo. Pues bueno, os he compartido como siempre. Aquí lo tenéis. Os he compartido por aquí. Vamos, sigue apareciendo gente. Os he compartido por aquí el G-Hub. Creo que ni con la Robin solo ha compartido por el chat de aquí. Y yo lo comparto también por el Telegram. Este pequeño guioncito que he preparado para que tengáis los materiales. Os lo digo como siempre. Esto porque así no tenéis que tomar notas ni anotaciones si os interesa alguna dirección, si os interesa alguna URL. Ya sabéis también un poquito que esta presentación, yo creo que se nos quedó pendiente del año pasado o del curso pasado, de lo que estoy moviendo. Os acordáis, aquí tengo algunos de los guiones que estoy moviendo cómo difundí mi publicación en el acceso abierto. Durante esta presentación vamos a repasar algunas de las cosas que vimos, pero nos vamos a entrar en otras más, que son más interesantes. Bueno, aquí he puesto un poco las preguntas que vamos a tratar hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, pues que me lo pongo por aquí por el chat, que yo estaré atento. Después ya sabéis un poco lo que estáis por ahí, si me podría echar un cable con los compañeros y compañeras que van preguntando y van pidiendo cositas, pues me la voy respondiendo. ¿Vale? Porque estaba por aquí Nico y el colega va a encendado para encargarse un poco, pero están todavía trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está un poco la pregunta que he planteado. A mí lo que me interesaría de esta presentación es que veremos que cuando termine el curso o termine la charla, tenga ahí una imagen general o una imagen bastante general y concreta de lo que es este movimiento del acceso abierto a la ciencia, que estoy seguro que habéis escuchado muchísimo y que tenéis muchísimas dudas, porque la verdad es que toca muchísimos aspectos de la comunicación científica y periféricamente algunos aspectos de la evaluación científica. Os comento un poco cuál es el guión, he planteado varias preguntas. No sé si me dará tiempo a responderlas todas, porque sabéis que cuando me pongo con algo después me enrollo bastante y se me va un poco el tiempo. Pero bueno, ya sabéis que un poco aquí el espíritu de estos cursos también tiene este carácter informal. Si se nos quedan preguntas al tintero, pues los continúo en otro, próximamente en otra sesión, igual que hizo el otro día Nicolás Robinson con el curso del peer review. Vale, pero bueno, a grosso modo, aquí, para seguir entrando gente, la voy admitiendo. Vale, a grosso modo, fijaros, aquí he puesto cuál es el origen y los principales hitos del movimiento del acceso abierto. Os he puesto también aquí cuáles son las diferencias, los diferentes tipos de acceso abierto. Algunas de las cuestiones que vamos a ver son cuestiones que para vosotros realmente no tienen demasiado interés, porque son cuestiones muy conceptuales, con estas cuestiones de las diferencias del acceso abierto, y que nos afectan mucho a los que trabajamos en la documentación científica, pero que sí tienen interés en cierta medida, porque a lo largo de vuestra vida académica voy a encontrar estas terminologías. Y es bueno, por lo menos, que tengáis una idea de que hacéis mi mención. Voy a dedicar una parte también, una de las preguntas, al tema de la APC, que es uno de los temas más interesantes que tiene ahora el acceso abierto, y una de las cuestiones que más dudas están generando, es decir, cuando yo tengo que pagar porque se ponga mi artículo en acceso abierto. He puesto varios ejemplos y yo creo que la cuestión la vamos a dejar bastante clara. Y después dos preguntitas dedicadas al tema de cómo depositar en acceso abierto nuestros trabajos. Como os digo, como ya vimos en el anterior, como veis aquí, como vimos esto ya en el anterior curso, o el puesto me lo hace al anterior curso, y sabéis que también está el vídeo en la página de yo sigo publicando. Pero bueno, no está mal repasar las cuestiones para todos aquellos que no estuviste en esa sesión. He puesto también, y esto es muy interesante, todo el tema relativo a las tesis doctorales en acceso abierto en el contexto de la Universidad de Granada, por si tenéis algunas dudas. Pero eso también lo vamos a tratar. Y después he planteado aquí algunas cuestiones más de carácter misceláneo o algunas recomendaciones. He puesto aquí extra porque la presentación era muy larga y al final, pues bueno, creo que no me da tiempo a explicar todo. Ya os digo, si no da tiempo continuaremos en otra de las sesiones. Vale, y yo cuando termine, si queréis, para todo el tema de las preguntas, si queréis, cuando termine cada una de las cuestiones, cada uno de estos bloques, de estos pequeñitos bloques que vamos a ir tratando, voy a ir mirando el chat por si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Las preguntas, ya sabéis, las podéis hacer por el chat, pero si alguien no quiere conectar la cámara, ¿vale? Y hacerla hablando, pues mejor todavía, para que sea un poquito también el asunto más dinámico. En esta primera pregunta había planteado que cuál era, cuál es el origen y los principales hechos del movimiento del acceso abierto. Evidentemente, el acceso abierto es un movimiento que viene desde los años 90 y hay muchísimos ahí todos, muchísimas actores, tanto a nivel personal, institucional, actores tecnológicos, gobiernos, implicados en esto, ¿vale? Yo he puesto aquí simplemente lo que yo creo que, bueno, lo que yo creo no, lo que es la génesis del movimiento del acceso abierto, ¿vale? Esto lo contaba yo en esta presentación que la tengo acordada también por ahí por el live share. Y lo contaba que, evidentemente, yo vengo desde el ámbito de la comunicación científica y damos una explicación muy basada en lo que ocurría en las bibliotecas universitarias. Pero fijaros, es interesante que sepáis que dentro del ecosistema, ¿vale?, de comunicación científica o del ecosistema de publicación científica, lo que nos está ocurriendo a todo lo que le dedicamos a la investigación es que la información científica está controlada por muy pocas editoriales. Yo creo que muchos de vosotros ya saben cuáles son las grandes editoriales, Springer, como pongáis ahí, Willy, Elsevier, Taylor, Francis, pero el caso es que la mayor parte de los artículos están controlados por estas multinacionales de la edición científica y además de tener el control de las revistas científicas, lo que tienen en su control es todo el tema de los beneficios económicos que reporta toda esta revista científica. Veis aquí que aquí he cogido 9.000 revistas de élite, las que están interesadas en todos los routers, y fijaros que solo en torno al 40%, 30%, 35% ya estaban controlados por estas grandes editoriales. Este panorama que yo retrataba, por aquí andando a la fecha, en 2014, en seis años ha cambiado bastante, y evidentemente esta parte del pastel es muchísimo más grande para grandes multinacionales de la edición científica. ¿Qué ocurre? ¿Vale?, ¿qué ocurre con estas multinacionales? Estas multinacionales para las cuales nosotros estamos trabajando casi todos los días, bien enviándoles artículos o bien haciendo labor de peer review o de edición de revistas científicas, todas estas revistas científicas acaban siendo compradas por las bibliotecas universitarias. Nosotros, bueno, los que trabajamos, como os digo, dentro más apegados a las bibliotecas universitarias, las bibliotecas universitarias lo que hacen es comprar paquetes, el paquete de Elsevier, el paquete de Springer, a estas grandes editoriales y nos ponen a disposición nuestra. ¿Vale? Esos paquetes editoriales es lo que se conoce dentro de todo el ámbito, que es un término habitual, que es el Big Deal. ¿Vale? ¿Qué significa? Que nos venden paquetes con cientos y a veces, mira, de revistas, ¿vale?, a un precio desorbitado. Hay bastantes estudios, esta línea que hay aquí se remonta hacia los años 90 y aquí lo que está diciendo es cómo se incrementa anualmente el coste que hace la biblioteca universitaria o que hace la ciencia en pagar a estas multinacionales por tener acceso a las revistas científicas. ¿Vale? Casi encontramos que cada año se incrementaba el precio de la revista científica o el precio de estos paquetes de revistas científicas un 20%. ¿Qué ocurre? Realmente lo que estamos haciendo ahí es desperdiciar un dinero brutal porque normalmente de todas las revistas de Springer o de Elsevier, casi todas o casi todos los usos o casi todas las lecturas están concentradas, ¿vale? En una revista muy concreta, mientras que hay un porcentaje muy significativo de revistas científicas que no son nunca consultadas, ¿vale? Por lo que estáis viendo que los contratos o los acuerdos que llegan a la biblioteca con las grandes editoriales son bastante perjudiciales para nosotros, al menos en términos económicos. Y esto es importante que lo sepáis porque vosotros consultáis la información científica y ahora vamos a ver acuerdos concretos, ¿vale?, para que tengáis esa idea general. Pero es importante que sepáis que hay detrás de cuando yo pincho el botón y acedo la revista científica, ¿vale? Todo este contexto de gasto económico, de, digamos, negociaciones abusivas que hacían las grandes editoriales, es el principal caldo de cultivo, como os pongo ahí, del tema del acceso abierto. Yo siempre, pues, bueno, me gusta explicar esta diapositiva, ¿vale?, que es que estáis viendo aquí que retrata un poco el absurdo mundo al que vivimos los que le dedicamos al mundo de la investigación científica, ¿vale? Porque normalmente nosotros, o al menos los que estamos trabajando en la universidad, nos ocurre lo siguiente. Es que nuestras investigaciones o nuestro sueldo directamente lo financia nuestro gobierno, ¿vale? Y normalmente lo que hacemos, o lo que ocurre con el acceso abierto, o lo que ocurre con el sistema de publicación actual, es que nosotros publicamos en revistas que tienen sistema de revisión por expertos, ¿vale? Es decir, nosotros trabajamos para revistas dentro de dos facetas fundamentales, publicando y revisando artículos científicos. Yo creo que nadie de los que está en la sala ha cobrado nunca por ninguna de estas dos actividades por parte de una revista científica de prestigio. Lo que hace la revista es empaquetar todo nuestro trabajo, nuestro artículo, nuestras revisiones y vendérselo a la biblioteca. Es decir, nosotros hacemos manos de obra y encima las pagamos, ¿vale?, para que nos den el trabajo que nosotros mismos hemos realizado. Este es el fundamento o esto es lo que se esconde detrás del acceso abierto. El acceso abierto, simplificado, como veis en la parte derecha, en verde, que es publicar directamente, la solución sería publicada directamente en revistas o repositorio en acceso abierto con acceso universal. Bueno, es una diapositiva muy simplificada, ¿vale?, de lo que está ocurriendo o de este germen del acceso abierto. He puesto aquí algunos datos para que los veamos. Aquí, bueno, aquí vais a encontrar el mismo gráfico que hemos visto para que fijaros cómo lo que más crece en el mundo académico es fijaros el gasto que se hace en revistas científicas, que ha pasado a ser desde el año 86 hasta el 2014 de un más 521%. Es decir, nos están engañando año tras año, nos engañan y nos incrementan los parecidos de la revista. Ojo, aquí estaba el año 2014 y en el año 2014 el movimiento de un acceso abierto ya estaba bastante consolidado. Aquí lo compara con otro tipo de gastos o con el índice de precio de consumo y fijaros que exageraba este incremento que hacemos en revistas científicas, ¿vale? Aquí os pongo algún dato más para que hagan una idea de la cantidad de dinero que gastamos en revistas científicas, ¿vale? Fijaros que además este gasto se va incrementando. Aquí tenemos, ¿vale? El porcentaje que se lleva cada uno de los editores del montante total. O sea, si esto es de arriba a abajo, es el gasto total en revistas científicas, ¿quién se lleva esa parte del pastel? Pues fijaros, aquí entra ya el concepto, bueno, estos son los que nos diríamos nosotros los cinco grandes. El Cavier, Willey, la American Chemical Society, Spring and Nature y Taylor & Francis. Fijaros que se llevan el 75% de todos los beneficios que se producen por los temas de revistas científicas, por la suscripción a revistas científicas. ¿Vale? Fijaros que es absolutamente una barbaridad. Aquí estarían, en esta zona gris, todas esas revistas académicas, revistas universitarias o editores que solo tienen una revista. Pero fijaros que la parte del pastel que se lleva el resto de 3.000 revistas que vimos en el anterior gráfico es el 24%. Es decir, cuatro editoriales o cuatro multinacionales se llevan el 75% de todos los beneficios que genera el mundo de la edición científica. Yo creo que es una cosa bastante dramática. Hoy he puesto aquí, que bastante me gusta este artículo, que escriben aquí unos compañeros del ámbito de la bibliometría, ¿vale? Que les hablaba de este oligopolio, ¿no? Al aparcar un oligopolio absoluto. ¿Vale? Y nos daban algunas cifras. ¿Qué está ocurriendo? Aquí se está ocurriendo una cifra, una cosa paradójica. ¿Vale? Aquí tenéis el análisis de estos cinco grandes. Estas son las, ahí aquí, con adquirción inferior, de Faith Major Publisher. ¿Vale? Fijaros que, no sé, el acceso abierto no está produciendo un destrozo o está produciendo un perjuicio a las grandes editoriales. Al revés. El acceso abierto se ha aprovechado a las grandes editoriales para publicar todavía más artículos. Y fijaros que en casi todas las áreas científicas, el porcentaje de artículos que publican la Faith Major, esto es como los estudios de Hollywood, ¿verdad? Se incrementa sistemáticamente. Otra cifra que no deja de ser ya llamativa. ¿Vale? Que esto va un poco en consonancia de lo que está publicado en otros editores, como está cañado significativamente. Y como la concentración es cada vez mayor en este tipo de editoriales. ¿Vale? Te voy a enseñar que también es muy interesante, que es este, ¿vale? Que es muy significativo, porque muchas veces os tenéis que preguntar dónde va el dinero muchas veces de nuestro trabajo, del que hacemos diariamente. Como yo he puesto el trabajo de autor o de revisor, pero ¿dónde va todo este esfuerzo que hacemos? Porque somos casi millones de personas trabajando de mano de obra. Entonces, fijaros que estos son los profit margin, es decir, los beneficios marginales que tienen esta… Esto es el Sevier, ¿vale? Estamos aquí en la zona inferior, la editorial del Sevier, la multinacional. Y fijaros cómo desde el año 90 hasta 2015, que llega el estudio, los beneficios van aumentando significativamente para esta editorial. Es decir, aquí nos planteamos que el acceso abierto es un movimiento que surge para el Iberno de estas editoriales, pero el caso es que estas editoriales siguen publicando cada vez más artículos científicos, siguen beneficiándose cada vez más de nuestro trabajo y siguen ganando cada vez más dinero con nuestro trabajo. Una cosa que es bastante pardoica. Bueno, este es el contexto, digamos, el contexto para el que nos enfrentamos, el contexto en el que tiene sentido que los investigadores conozcamos el acceso abierto y un poco nos impliquemos en este tipo de cuestiones. Claro, esto es lo que han hecho, pero la comunidad científica o los actores de la comunidad científica o los actores de la comunicación científica y de la publicación, academias científicas, centro de investigación, bibliotecas, gobiernos que han hecho aquí para intentar frenar. Porque, obedece una cosa, aquí todos son conscientes de este escenario, cual es que no han conseguido acabar, sino incluso incrementar un poco o acusar un poco más. ¿Qué están haciendo? Lo que estamos intentando hacer o lo que se intenta hacer por parte institucional es intentar carcelar esos paquetes, esos big deals que vimos antes. ¿Vale? Entonces, vaya a ver... Disculpad, pero no voy a conectar el teléfono. Perdón, ya sabéis que esto es el directo. Fijaros, lo que están haciendo, sobre todo las bibliotecas, que es la que compran los paquetes, es cancelar los paquetes de los editores. Porque se han llegado ya a unos términos económicos, ahora vamos a ver, un paquete concreto que son totalmente abusivos, inadmisibles. Constantemente, si hay noticias de estos periódicos, hasta la revista de divulgación científica, veréis que constantemente salen universidades que van cancelando estos paquetes. ¿Vale? Bueno, aquí he puesto simplemente lo que pasó con la universidad norteamericana, simplemente para que veáis el ejemplo. ¿Vale? Pero se cancelan constantemente. Hay una web que a mí me gusta mucho, que es muy interesante, esta web de los proyectos SPAR, que nos habla un poco de una base de datos que recopila todos los contratos o todos los acuerdos a los que llegan a la universidad. Se llama Big Deal Tracker, ¿vale? De aquí podéis encontrar muchos de estos acuerdos. De los acuerdos que tienen diferentes bibliotecas con diferentes editoriales. Vamos a buscar a ver si encontramos alguno por aquí, chulo, que... Vamos a ver. Mirad, para que hagáis una idea, fijaros. Fijaros, yo creo que con esto simplemente hago una idea clara del pastón que nos dejamos en la suscripción a la revista científica de cómo es realmente un verdadero botín muy disparate. Tenemos, por ejemplo, esta que cogemos. Tenemos aquí Iowa State University, ¿vale? Esta gente alcanzó un acuerdo con Arcevier para el año 2020, ¿vale? O sea, para 2020 actualmente. Vamos a descargar el acuerdo. Vale, que aquí tiene el acuerdo que llegó a esta biblioteca con Arcevier, bla, 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 bueno, un acuerdo convencional. Pero fijaros, con la biblioteca de este tipo, paga, aquí lo tenéis, o aquí aparecerá ahora, o dejaría aparecerá ahora. Fijaros, vale, un total, por ejemplo, de 2 millones de, en este caso, de Dolores Americanos, vale por la suscripción a su revista científica. Y yo creo que es un pastón interesante. O sea, un acceso para una gran universidad de este calibre, ¿vale? Por una universidad grande, como tiene que ser esta universidad, paga 2 millones por una suscripción anual a la revista científica. Aquí podéis hacer una idea del dinero que se está moviendo en el mundo de la edición y la publicación científica. Vamos a coger otro. Aquí está North Carolina, ¿vale? Tiene aquí un acuerdo también con Arcevier. A ver si aquí tienen algunos datos económicos. Vale, bueno, aquí veis que también tienen aquí 900.000 euros y aquí un millón y medio de euros, no, perdón, de dólares. Vale, vale, aquí tienen otra línea de productos por 800.000 y 800.000 dólares. O sea, veis que se mueven unas cantidades de dinero que son brutales, ¿vale? Bueno, pues esta base de datos es muy interesante porque aquí intentan, digamos, controlar todos los contratos, al menos las bibliotecas que participan en el proyecto sobre los contratos que llegan a los conestas multinacionales. Vale, aquí os comentaba que cómo era la forma en que está luchando la biblioteca. La biblioteca lucha mediante, o la biblioteca, o los consorcios, muchas veces no se unen varias bibliotecas para luchar contra este tipo de acuerdos. Y lo que intentan hacer es cancelar las suscripciones. Aquí hay un, este me gusta, porque un cancelation track y de cuántas instituciones han ido cancelando su acuerdo con esta gran editorial. Vale, mira, lo de, ahora aquí veis que van cancelando. Bueno, esta información, ¿vale?, que le viene bien a toda la gente un poco que se quiere enfrentar. Fijaros, por ejemplo, aquí la State University of New York se han ahorrado con esto 7 millones, aquí 5,2 millones. En fin, fijaros, la University of New York se ha ahorrado 200.000 con este tipo de negociaciones muchísimo más agresivas. Fijaros que 12 millones aquí en un consorcio, o sea, un consorcio grande de varias bibliotecas o de varios centros, su edificio, se ha ahorrado 12 millones metiendo presión y cancelando suscripciones. O sea, fijaros que las cifras que se manejan son increíbles y el problema es que en cierta medida todas las que estamos publicando, ¿vale?, que evidentemente en nuestra web pública estamos contribuyendo a que esta gente gane muchísima pasta, ¿vale?, a costa de nuestro trabajo un poquito invisible. Bueno, esta es un poco la situación que yo quería contar o que os quería poner un poco de marco introductorio con el acceso abierto, porque yo creo que al final con este tipo de temas económicos con lo que más conciencia a los autores de lo que se está juzgando, de lo que nos juzgamos cuando ponemos nuestro material en acceso abierto, al menos contra quien luchamos o al menos contra quien querimos que abusen de nosotros, ¿no? Bueno, vamos a empezar con cuestiones. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ahora hay alguna pregunta. No veo nada por ahí. Voy a comentar ahora ya algunas cuestiones de carácter más práctico, ¿vale? Aquí tengo, ¿cuáles son los diferentes tipos de acceso abierto? Bueno, esto es importante porque fijaros, claro, esto es como cualquier ámbito científico, pues lo vamos poniendo nombrecito a todo lo que aparece, ¿vale? Pero aquí tenemos, en el mundo del acceso abierto, podemos identificar diferentes tipos de acceso. Hay una cosa que nosotros llamamos el acceso abierto verde o la ruta verde, ¿vale? La ruta verde significa que un autor, por sí mismo, ha cogido su trabajo científico y lo ha colgado en un repositorio y lo ha puesto en un acceso abierto. Es decir, es la vía directa, cojo mi trabajo y lo colgo de mi repositorio o de mi página web. Ahora veremos algunos ejemplos de repositorios para aquellos que no estéis familiarizados con ellos, ya no he visto ninguno, yo creo que aquí todos los que estamos en este curso ya conocéis muy bien los repositorios, por eso tampoco me quería detener mucho en el concepto de repositorio, pero bueno, la ruta verde, vía directa al acceso abierto, el autor coge su trabajo y lo cuelga. Después está también la denominada ruta dorada, ¿qué es la ruta dorada? El Gol Open Access, esta ruta dorada son revistas científicas que también las conocéis que ponen directamente su artículo en acceso abierto. Ya conocéis, también todos los que están en el grupo, muchísimas revistas que son en acceso abierto, es decir, tú te vas a la página web de la revista y podemos identificar todos los artículos en acceso abierto. Todos esos artículos son abiertos gratis con acceso universal. ¿Vale? Y son las revistas abiertas, aquí tenéis dos distinciones, las revistas abiertas pueden ser gratis, es decir, es todo gratis, el autor no paga nada, y el lector tampoco, pueden ser de pago, ¿dónde el autor paga? Ahora veremos también un poco cómo existe todo eso. En cualquier caso, miro que me interesa es que la ruta dorada está muy orientada al tema de revistas científicas y son las revistas las que ponen todo en acceso abierto. Actualmente también tenemos una especie de, un nuevo concepto que se intenta probar, es que es el diamante. Claro, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? ¿La revista en acceso abierto? ¿Qué ha pasado con la revista en acceso abierto? Que, claro, tú no pagues esto en una revista si no sacas dinero de algún lado, ¿no? Tienes que pagar personal técnico, tienes que pagar páginas web, tienes que pagar informático, en fin. Tienes que pagar bastantes cosas. Y como veremos a continuación, la forma de pagar es que el autor, cuando quiera publicar la revista, paga. ¿Vale? Por tanto, hay una parte económica detrás de la revista en acceso abierto. Habéis visto, por ejemplo, la revista Blog One, ¿vale? Vais allí, que si queréis publicar, vos pagáis 1.500 euros, que van para los gastos de gestión o para los que quieran el editor. ¿Vale? Pero bueno, hay que pagar una cierta cantidad. Bueno, a partir de esto, porque, claro, se busca un modelo en el que nadie pague, que no haya dinero por medio. O sea, el modelo diamante. Yo creo que es un modelo un tanto utópico, es más bien una carta a los reyes magos, porque el modelo diamante es una revista dorada, de acceso abierto, es decir, por ese artículo no es acceso abierto, pero los técnicos o la gente que está detrás no cobra. Es decir, está a cargo de voluntarios. A esto se le ha llamado la ruta diamante, pero evidentemente es muy difícil funcionar con técnicos o llevar a cabo una revista o gestionar revistas solo con técnicos o de carácter voluntario. Hay más colorines y más denominaciones del acceso abierto. También hay una denominación que, bueno, que os lo he puesto aquí, pero tampoco creo que me aparezcan muchas veces, es los artículos bronce, ¿vale? Que son los artículos, estos artículos son los artículos que pone una revista científica en su página web, de libre acceso, pero sin ningún tipo de licencia explícita, ¿vale? Y después dentro de la revista, os he dicho que está la revista de la ruta dorada, es decir, una revista de la ruta dorada es aquella que tiene todos sus artículos, 100% de los artículos en acceso abierto. Una revista de la ruta híbrida, ¿vale? Que es un concepto que este sí os vais a encontrar muchísimo. Son revistas en las que hay un porcentaje de artículos que están cerrados, que están bajo suscripción, pero después si el autor paga, hay autoras que pagan y liberan artículos. Entonces, en la revista híbrida encontramos un porcentaje de artículos en acceso abierto y un porcentaje de artículos que podemos decir cerrados, ¿vale? He puesto aquí algún ejemplo, mirad, esta revista, por ejemplo, que he encontrado, ¿vale? Es el Sriviotech, bueno, aquí veis la revista, bueno, veis que aquí están todos los trabajos. Si yo le doy, voy a tener enlace a la revista, ¿no? Porque tengo aquí, estoy bloqueado con la red de los GR, pero bueno, aquí veis, cuesta 321 euros, ¿vale? Pero fijaros, vamos a darle aquí, ver todos los artículos. Aquí lo que estamos viendo es que todos estos artículos que no tienen nada puesto son artículos que están cerrados, es decir, tienen que tener una suscripción para tener acceso a ellos, ¿vale? Pero algunos autores han decidido pagar por ponerlo en acceso abierto y, por ejemplo, a la siguiente página vais a encontrar artículos en acceso abierto. Veis que son revistas híbridas, ¿vale? En este artículo concreto, el autor, ¿vale? Ha pagado para que esta revista ponga en acceso abierto una determinada cantidad. Por tanto, estas revistas híbridas intentan conjugar los dos modelos, tanto la luta dorada como el modelo cerrado, ¿vale? Por eso se llama revista de carácter híbrido, ¿vale? Yo creo que de aquí, de lo que hemos visto, lo que me interesa saber básicamente es la ruta verde, ¿vale? Que es cuando yo curva directamente mi repositorio. La ruta verde, ¿qué pasa? La ruta verde, para llevarla a cabo, necesita mucha fuerza de los investigadores, porque son investigadores a nivel individual los que tenemos que subir el manuscrito, el repositorio, cargar los datos, ¿vale? Mientras que la ruta dorada y la ruta híbrida, ¿vale? Pues son las propias revistas las que ponen el artículo en acceso abierto. A mí me gusta este trabajo que he explicado aquí a continuación porque nos dice, se ha quedado un poco antiguo, ¿no? Porque ya se ve en unos años, pero bueno, los porcentajes se han incrementado. Pero la pregunta que tenía este artículo de investigación que había aquí es la siguiente. Ellos se planteaban cuántos artículos hay actualmente en el mundo de la ciencia en acceso abierto. Esa era la pregunta que lleva. Y después, ¿cuál es la tipología de esos artículos? ¿Qué tipología de las que hemos visto anteriormente tiene mayor porcentaje? Mayor porcentaje. Veis aquí que, por ejemplo, me quedo con esta base de datos, que es la más amplia, ¿vale? Que se había dicho y la que tiene, y la que tiene, la que más cercana es el tiempo. Y veis que allí estimaban que el 47%, es decir, uno de cada dos artículos estaba en acceso abierto. Ya os digo que esta cifra seguro que se ha incrementado, no lo sé sustancialmente, pero seguro que se ha incrementado en estos últimos años. Y aquí veis los diferentes porcentajes que tiene cada uno de las tipologías que hemos visto antes. Claro, el 53% cerrado, ¿vale? Bueno, el 47% tiene abierto y aquí tiene la diferente tipología. Bronce y Golopenhase son las que más como. Bueno, esto lo ponía aquí un poco para acariciar una idea de los números que hay en el acceso abierto, ¿vale? Para que haya ese gran dibujo. Un momento solo, voy a cerrar la ventana que está por ahí. Vale, y ahora, ¿cómo es lo que ocurre? Yo creo que me hemos tocado uno de los puntos más interesantes, uno de los puntos que tiene que tener bastante conocimiento, ¿vale? Que es la, es decir, cuando la editorial o las revistas nos cobran por publicar, ¿vale? Y que aquí veis el término, a esto lo llamamos en arte con el proceso de chat, ¿vale? Que es, en fin, ese, ese, esta tarifa o esa cantidad económica que tenemos que poner, si queremos que nuestra revista o nuestro artículo aparezca publicado en una revista completa. Vale, normalmente, os lo he dicho ya, nosotros solamos pagar casi todas las revistas en acceso abierto. Es muy raro que nos cobren casi todas las revistas en acceso abierto. Es decir, casi todas las revistas que practican la ruta dorada nos van a cobrar dinero por publicar nuestro trabajo científico. Ya es una cosa que yo creo que a todas las que estamos también en la revista se ha sido publicada, hemos vivido y hemos tenido que gastar dinero en este tipo de cuestiones. Por tanto, por una revista dorada, como he visto en la revista, en la revista híbrida, como este ejemplo que habíamos anteriormente. He puesto aquí un gráfico bastante interesante. Bueno, aquí, en este articulito que veis, de los 1.600, o sea, que más o menos los precios andará más o menos, de más o menos igual. ¿Qué es? ¿Cuánto nos cobran? Fijaros, ahí encontré algunas de las editoriales de las que llamamos las grandes editoriales, las doscientas grandes, ¿verdad? Fijaros lo que no están, voy a cerrar la ventana, está aquí. ¿Cuánto nos están cobrando estas editoriales? Yo creo que hay una editorial que todos conocemos, que es la revista Block One, que es una de las primeras revistas que se crearon en acceso abierto y que sistemáticamente fueron uno de los que implantaron este modelo, del autor paga por publicar, yo pago por publicar, nos plantaron esta revista del grupo Plus, y fijaros que andaban en cantidad de los 2.500 euros por artículo científico. Willy está en 2.000 euros, ¿vale? Pero bueno, veis que en torno a 1.000 y 2.000 euros es lo habitual que le pasemos por artículo científico a esta editorial, lo que viene siendo una cantidad bastante importante, ¿vale? Es un poco lo que cuesta de media publicar en la revista, o sea, si queréis publicar tenéis que tener en la revista en acceso abierto, tenéis que tener una cantidad económica tan importante en vuestro bolsillo. Mirad, si queréis luego, por tu tranquilidad, les podéis dar un ejemplo, aquí he puesto varios ejemplos de las apesas de diferentes editores. Vale, voy a mirar uno, vamos a ver la apesas de Elsevier, ¿vale? Que saben que es el editor más grande actualmente. En casi todos los editores, en la serie, tienen que tener en su página web declarar cuánto nos cobran por publicar en su revista en acceso abierto o en su revista de carácter híbrido, ¿vale? Aquí dicen los tipos de Elsevier, vamos a poner el precio de esto en función de la revista de la General Quality. Qué casualidad, el General Quality va a ser uno de los factores que determina el precio. Yo creo que el que más determina el precio de las subiciones, ¿qué significa eso? Que cuanto mayor sea el factor de impacto de la revista, más dinero vamos a tener que pagar. ¿Y cuánto más? Pues fijaros, desde 150 dólares que pone aquí hasta los 6.000 dólares. O sea, que no son cantidades, hay revistas que comen cantidades súper importantes, 6.000 dólares solo por publicar, ¿vale? Por publicar un artículo. ¿Vale? Por tanto, vais a encontrar que si queréis publicar revistas de impacto, en el acceso abierto vais a tener que pagar, cuanto mayor sea el factor de impacto, más dinero tendremos que poner para publicar en esa revista. ¿Vale? Bueno, fijaros, vamos a descargar aquí, quería que lo viera ahí. ¿Vale? Que es un poco, vamos a ponerlo por aquí en el escritorio. Gracias. 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 Fijaros que lo que hace el gobierno de Holanda es llegar aquí a acuerdo, ¿vale? con la gran editorial científica, ¿vale? Para que sus científicos publiquen con mejores condiciones, publiquen gratis, ¿vale? Pues, por ejemplo, cuando se ha llegado a un acuerdo de lo que está el contrato y todo eso, y te dicen, no, nadie tiene coste de publicación para los holandeses, publicar en estas 2.200 revistas bíblicas, que son las que hemos visto antes, ¿vale? Y en el acceso abierto de el SAP, para llegar a un acuerdo del gobierno. Pero bueno, al final seguimos pagando. Antes pagaba a nivel individual, ahora el gobierno paga a los bestias. Hombre, para nosotros, esto ni si les cuento ni si no es beneficioso, porque es lo que está cantando en estos proyectitos pagando, pagando y pagando, ¿vale? Entonces, otra vez, tendremos nuevos que llegar a los grandes tratos. Los grandes contratos con estas multinacionales. Veis que al final no conseguimos escaparnos de ellas ni a lo de estrés. Yo he puesto aquí, para la gente de la Universidad de Granada, imagino que los que necesiten la Universidad de Granada o nuestras universidades van a tener acuerdos similares, ¿vale? Pero bueno, aquí en Granada, o bueno, en Andalucía, las bibliotecas universitarias se organizan en torno al consorcio de bibliotecas universitarias de Andalucía, ¿vale? Y este consorcio lo que hace es negociar con estos grandes editores, para conseguir, digamos, tarifas más beneficiosas por esos paquetes. Y bueno, ella me ha alcanzado a través de este consorcio con algunos editores, aparte un poco, yo diría, un poco modesto, ¿no? Pero voy a estar ahí aquí. Apoyo, lo digo porque, bueno, si alguien va a publicar en esta revista, que se puede encontrar un deportillo, ¿vale? Por ejemplo, voy a publicar una revista de Kenfield University Press, pues estaría aquí en la biblioteca de la Universidad de Granada, suscribe y tal, 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 ¿vale? Y te beneficia del 10% de descuento en la PC. ¿Qué mensaje os quiero lanzar con esto? Os quiero lanzar simplemente el mensaje que cuando publiquéis en una revista la que tengáis que pagar con una PC, o sea, la que tengáis que pagar por publicar, consultad o enteraros si tenéis, o bien si se puede publicar gratis, porque hay algún convenio con el gobierno, o bien porque la Universidad de Granada ha llegado a algún convenio, o así tenía algún tipo de descuento. No tiene mucho, como he dicho, los laborales que han llegado son bastante, son bastante modestos, pero bueno, veis aquí está la American Chemical Society, Emerald, que también es un gran editor, vale, es con el menor que tiene. Aquí tenéis un 10% también, ¿vale? En Emeralds, y aquí en MPDI, un 10%. Parece que se llama abonador 10%. En esta, de física, tiene... Bueno, esta es de consorcio, ¿vale? Tendré que mirarlo. Y con la realidad de CSD, no lo que tiene. La hay que quitar aquí. Uh, mira aquí, en la biblioteca universitaria de la Fección del Estado, la facilidad es beneficiarse del 100% de pago por publicar en la Vista y Vida de la Raya del CSD y Archimistri, ¿vale? Pues también aquí el listado los que hacéis de química, este por ahí, si publiqué en esta revista, pues puede salir gratis, ¿vale? Simplemente, lo que os digo, estábamos atentos porque en ocasiones, habéis visto, yo pues ya he estado dando los vistazos a esta del 10%, no voy a entrar en esta, y fijaros, esta sí tiene un convenio del 100%, o sea que es bastante interesante, si eso es del área de la química, ¿vale? Entonces, veis, un poco, para que todo el peso del pago no recaiga, el investigador, nuestras instituciones, el gobierno, de la biblioteca universitaria, están trabajando un poco para que no tengamos esa carga económica tan grande, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado un poco claro esto del article process, que la verdad que es una faena a tener que pagar por publicar y a veces pagas tanto. Bueno, he puesto aquí, lo obligable de depositar nuestro trabajo, no me detengo aquí demasiado, ya sabéis, qué importante todo aquello que este fin, que vuestra investigación esté financiada con dinero público, tiene que hacer difusión en el acceso abierto según la ley de la Ciencia y la Tecnología y la Elevación de 2011, ¿vale? Obligación a ser público en repositorio a los resultados de la investigación financiada con fondos públicos. Estableciendo para ello un plazo de dos meses. Estoy con este día vicerrestro ocurrando, pues, mucha gente me llama, oye, ¿qué es el Plan Nacional? ¿Qué tengo que poner el acceso abierto? ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Que sepaís que los que tenéis planes nacionales y los que tenéis financiación pública tenéis que poner todos los artículos en acceso abierto, es decir, tenéis que ponerlo en acceso abierto por la vía verde. ¿Vale? Normalmente esto ya sabéis que lo resolvemos con una página web donde ponemos todos los trabajos vinculados a un proyecto científico. No le voy a estar aquí y vamos a los listos, pero digo, va a ser mucho lata y tampoco voy a sobrecargar la información. Actualmente la Unión Europea está apoyando mucho un programa que se llama el Plan S, ¿Vale? Y se supone que en 2021 todos los artículos que están siendo financiados por dinero público debían estar ya en acceso abierto. Yo no sé si cumplirán el objetivo de este Plan S, pero bueno, os digo que este es un contexto europeo también mucho más amplio, similar a este que hemos visto aquí. ¿Vale? Evidentemente los planos de tratamiento de política científica también tiene sobre ella la obligación de cuando tenemos dinero público colgar las publicaciones. Imagino que no lo dé, pero la Universidad de Germán, la Universidad de Estado también tiene ya sus directrices propias, ¿Vale? porque lo que hace es un poco replicar todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo puedo depositar mi trabajo en acceso abierto? Esto si queréis lo explicamos, que ya sabéis que dimos el curso el año pasado. Yo el año pasado, el año pasado digo, es fascinante, el curso pasado estuve explicando ese nodo, que es el repositorio que me gusta, y aquí lo ofrecemos de tipo, expliqué ese nodo simplemente porque es de universal y no me quería tener un repositorio de cara institucional, pero yo utilizo mucho ese nodo. ¿Vale? Entonces, os he comentado que tenéis el guión por aquí, da un vistazo, aquí le tenéis algunas cositas y podéis ver lo que os puse material. En cualquier caso, también tenéis por ahí el vídeo, por eso no me quería tener mucho en esto de cómo podemos subirlo, porque tenéis el vídeo y yo sigo publicando, ¿Vale? Podéis ver un poco, es cómo depositar el trabajo en acceso abierto. De todas formas, ahora cuando voy a hacer un poquito más el curso, en abril o marzo podemos repetir otra vez un poco toda esta parte de cómo depositar el trabajo, es decir, repetir un poco el curso que dimos, en este curso que dimos, ¿vale? Para toda aquella gente que nos pudo, que no pueda sentir porque yo creo que es interesante y una cosa que tenemos que destacar bastante. Me interesaba, sobre todo, y una cosa que creo que me explique en ese curso, precisamente, es el tema de las tesis doctorales. Yo sigo publicando, estamos muy orientados a lo que estoy, soy estudiante de, soy estudiante de la Corte Internacional de Pobrado, lo estoy haciendo vuestra tesis doctoral. ¿Vale? Tenéis que saber que, yo lo he puesto aquí, que depositar, que tenéis que depositar vuestra tesis en acceso abierto, ¿vale? Porque está regulada por esta General Decreto. ¿Vale? Y yo he puesto aquí el paracito concreto, que nos dice que una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad, ¿vale? Esto es lo que aparece en el Real Decreto, ¿eh? La universidad, como es lo que se ocupará, la universidad, esto es importante ya, ¿eh? Significa que no sois vosotros los que tenéis que encargar de subir vuestra tesis doctoral en acceso abierto. Dice, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá a valor, ¿vale? Eso no me interesa, ¿vale? Es importante saber que todos los que estáis ahí y vaya a la tesis doctoral, la universidad la va a poner acceso abierto en su repositorio. Pues pues aquí, pues estoy muy importante y relevante que tenéis que saber sobre este proyecto. Mirad, aquí está la tesis doctoral en la Universidad de Granada. ¿Vale? Esto, imagino que todos los que estáis ya matriculados en nuestra escuela, todos los que siguen de la universidad, imagino que nuestras escuelas tienen los mismos documentos parecidas, porque ya sé que si más o menos todos los son copios uno de otro. Pero bueno, os recomiendo que hagan ahí el procedimiento para la publicación de las tesis, ¿vale? Porque ellos ponen todo el procedimiento que tenéis que seguir para que las tesis aparezcan en el repositorio. No tenéis que hacer nada más que entregarle ellos sin cargarle su vida. Y sabéis que fijaros, tenéis aquí el repositorio. Entonces, si encontréis la tesis doctoral, la universidad la pondrá en este repositorio y aquí la que tenéis la última tesis que se han leído en la Universidad de Granada. Vamos a ver algo. ¿Vale? Vamos a abrir esto. Vale, veis aquí. Aquí tiene una tesis doctoral, veis, pero una tesis doctoral que salió, ¿verdad? Tiene que ser conscientes, ¿vale? De que vuestra tesis estará puesta online. Esto también lo quería enseñar. Una vez que la tesis está online, ahora esto aparece como editado la Universidad de Granada, en la parte de la tesis doctoral, y además, fijaros, vuestra tesis doctoral, además aparece aquí con un número y se viene adjudicado. ¿Vale? Bueno, eso es lo que se hace un poco con vuestra tesis para ponerla, para poner online un procedimiento que tenéis que conocer al menos, al menos a ver. Cerrar un poquito aquí la ventana, para que no me pase como antes y cierre sin querer. ¿Vale? Entonces, estad atentos un poco al procedimiento. Aquí lo tenéis. He puesto el enlace aquí para que lo tengáis directamente y lo podáis leer. ¿Vale? Y bueno, he puesto también el enlace al sitio. Fijaros, hay una cosa también, que cuando estabas leyendo la normativa, cuando estabas repasando un poco, os he puesto aquí su rayado. Cuando vosotros, para la gente que esté haciendo la tesis con artículos científicos, ¿vale? En la que tenéis que presentar artículos científicos para la defensa, ya sabéis que la filosofía un poco es que yo cojo los artículos científicos, hago uno introducir más o menos amplio y pongo otro artículo científico al final de la tesis. ¿Vale? Tenéis que tener cuidado para no incumplir la política de derechos de autor de no poner los artículos que sean de la propia editorial. ¿Vale? Solo por aquí no debe utilizarse el PDF generado por la propia revista. Es decir, tenéis que poner una versión igual que la que se publicó, pero no la de la revista. ¿Vale? Porque para hacer ese tipo de cuestión, no le generan haya programas de derecho a autor, evidentemente. Al eso tenerlo en cuenta, porque imagino que ahora tiene problemas con las materias de la atención astral. Como os digo, todo lo comentaba, tenéis. Y bueno, ya para finalizarme, que no tiene minutillo. ¿Vale? Y simplemente, yo me sabéis que os quería basar en la red de perspectiva general. He visto que son perspectivas muy basadas en el tema de las editoriales. ¿Vale? Pero os quería dar también algunos enlaces para que vosotros, vosotros podáis un poco manejarlo en este mundo del acceso abierto. Os quería enseñar, ya lo vimos en los antiguos cursos, pero os podemos enseñar. No lo voy a explicar, ¿vale? Ya hay quien tenga curiosidad que la conozca, la web es Zijat. ¿Vale? Zijat es una web pirata, de carácter pirata, porque es totalmente pirata. Pues es una web de una chica rusa, ¿vale? Que ha conseguido diferentes accesos a las diferentes bibliotecas del mundo, va recopilando accesos y nos permite hacer prácticamente todo lo que está, todo lo que ha publicado, toda la web que ha publicado la principal, la revista científica del mundo. Simplemente ingresando el DOI, allá nos devuelve, ¿vale? el artículo científico, con este buscador. Mira, por aquí, voy a cojar algunos de los trabajos. No tengo ningún mundo impreparado, no voy a saber cómo funcionaba, voy a cojar algunos artículos que me le por aquí. Mira, este mismo, así está. A ver, aquí tengo un DOI, ¿vale? Y la página web es imposible, o prácticamente imposible. Vale, fijaros. Ahí nos manda directamente, en este caso la revista de acceso abierto y no te da el PDF, ¿vale? Pero es muy difícil, no hay encontrado ningún artículo. Aquí prácticamente podéis encontrar todo lo que se ha publicado en la revista científica, ¿vale? En otro formato, ¿vale? Simplemente incluyéndolo. Eso lo dejáis bastante útil, porque tenemos que hacer eso muy rápido, porque está en el DOI, usted está trabajando en vuestra tesis, rápidamente para tener acceso al documento. Vale, creo que se vengan a la puerta pirata. Os recomiendo que le den un vistazo a buscar en Cihab, historia, y es una historia bastante curiosa la de este portal, lo han hecho con unas hackers rusas. ¿Y qué más te da por aquí? Fijaros, quería comentar también. Ah, UnPaywall, UnPaywall es una cosa muy interesante, ¿vale? Que intenta crear una gran base de datos, con todos los papers en acceso abierto, una base de datos que es de nuestro ámbito científico, es decir, hace documentalistas científicos, gente que no existe el tema de evaluación científica, que intenta recopilar casi todo el proceso científico, al menos un porcentaje muy significativo de la producción científica mundial, y que a la localidad acordáis, según esta denominación, artículo verde, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pero tiene también una gran base de datos y no ayuda a tener acceso a los documentos. Si ahora estoy aquí, yo lo he puesto también el enlace. Un, una extensión de Chrome, vale, si estoy trabajando con Chrome, podéis instalar esta extensión, yo lo tengo instalar, vale, que nos permite tener acceso a los documentos. Fijaros, si yo le instalo, yo lo tengo por ahí, ¿vale? Y entonces, cuando yo me metí en una página web, en un artículo, fijaros, que va a prestar la extensión, vale, esto es un artículo normal, no un artículo en acceso abierto, un artículo de una revista que se vaya a un informe, para quitar un artículo publicado, pero como tengo instalar la extensión de Chrome, lo tengo por aquí, vale, me sale este candadito. Ese candadito lo que me dice, es que este artículo tiene ayuda aversión en acceso abierto. Vale, por tanto, es muy fácil encontrar artículos abiertos con este, con esta extensión, que no habéis visto que es muy discreta y prácticamente no nos miraremos, ni nos afecta, simplemente si estamos dentro de la página web, un artículo comercial, pinchamos y ya te dice, si lo hemos encontrado alguna cosa que es similar. Fijaros, aprovecho, para todo aquello que queréis subir, el manuscrito en acceso abierto, este es un ejemplo clarísimo de cómo tenéis que preparar vuestros manuscritos en acceso abierto. ¿Vale? Esto es un manuscrito que se va a publicar en un informe, casi todas las revistas científicas te permiten publicar tu manuscrito, El mismo manuscrito, pero con formato de autores, ya que es un paper que está editado para nosotros, ¿vale? Y colgarlo del repositorio personal o institucional. Fijaros que yo siempre, nosotros, el equipo que trabajamos, cuando hacemos estos preprints, o estos postprints, depende de cómo queramos llamarlo, lo que nos encontramos, siempre ponemos todos los dos ahí, es decir, no subimos todos diferentes repositorios. ¿Vale? De manera que este es el artículo del repositorio, y además ponemos esta notita para que todos los repositorios estén entrelazados. Mientras sí, normalmente, cuando hablamos de autoarchivo, cuando hablamos de la ruta verde, lo que hacemos es subir a estos preprints, ¿vale? a los repositorios. ¿Vale? Que no deja de ser la edición de autor del artículo que se publicó finalmente. Es decir, la revista ha publicado, la revista ha publicado su PDF, es decir, hayan hecho su trabajo de edición, su logotipo, ¿vale? La edición evidentemente, no significativamente mejor, ¿vale? Tiene ahí todo el asado, perfecto. Ahora que tiene la revista científica, pero la revista científica no me deja a mí poner este PDF si no se es abierto. Me dice, usted puede parar en su trabajo científico, no se es abierto, pero no con mi edición, ¿vale? Bueno, entonces yo cojo el mismo artículo y lo publico, y lo hago una inversión. Y veis que siempre pongo un paper publishes y una informática, ¿vale? Bueno, además creo que desde aquí veis que vinculo también mi versión de autor con la versión, con la versión del editor, de manera que si alguien quiere citarlo, vale, si te la da la correcta, que es la de editor. Bueno, el tema de otro repositorio está viendo el caso. Bueno, pues es una forma sencilla, es que quería para echar, perdón, no estaba ahí, pero es que para echar para la gente que no había asistido a otros cursos para enseñar en qué consiste esto de los de los preprint. Y ya termino, otro día sí que le podemos profundizar, no quiero alargar más, para el tiempo de puesta aquí en alguna plataforma que os animo a que investigue por vuestra cuenta, Porque lo he llamado ¿qué plataforma nos recomienda para sobrevivir en este mundo? Me he puesto, no quiero poner mucho de plataforma sobre el tema de las aso abiertos, pero al principio de todas ellas, en la calle me gusta más que lo más recientemente, es el parrón. Vale, es el parrón, me he puesto aquí una base de datos donde tú buscas la revista científica y te indica si tú puedes poner, lo estoy resumiendo muy básicamente, la base de datos mucho más compleja y la información mucho más rica, pero básicamente lo que dice si tú puedes poner tu versión de autor en acceso abierto y sin problemas con nada con la revista. y aquí vais que te aparezcan resumen de la publicidad, digo, de la publicidad policy, vale, y te dice versión aceptada, esta es la versión aceptada, la mía, vale, un paper que se mantiene informe que fue realizada por el cuarto y casi lo aprobado, es decir, una versión aceptada. La puedo poner y te dice esto, en el caso del journal orthopedican trauma, la versión aceptada la puedes poner en el repositorio institucional, vale, a publisher person, esta parece que también va a poner, vale, en fin, lo que os digo, aquí me voy a encontrar información sobre qué podemos hacer la revista científica, evidentemente toda la revista científica tiene una política que nos permite dar toda esta información, pero bueno, si queréis tener diálogos a la revista que queréis consultar que rápidamente lo podéis hacer. esta base de datos es fundamental que las que buscáis, y después aquí tenemos un director de la revista en acceso abierto, esto es importante, también me gusta el pilo del encima de una RAM, por si queréis publicar acceso abierto, vale, porque esta gente nos permite buscar revistas en acceso abierto y además vincularla a un factor de impacto. Vale, aquí tenéis todos datos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por aquí aparecía el otro acceso abierto? Bueno, lo veo ahora por aquí, no sé si creo que no lo haces correcto, vale, pero no lo pongo por el telegram por el correcto, no, mira, perdón, aquí, perdón, perdón, no había que descargarlo. Fijaros, aquí nos permite, ahí, aquí lo que me permite esta base de alta es conocer revistas que son un acceso abierto, vale, pero que además vincularla a qué factor de impacto tiene, en este caso si no hay un marrón, solo revistas en acceso abierto, si hacéis aquí, veis que nos hace un proyecto para revistas en acceso abierto, y podemos averiguar qué revistas en acceso abierto están en el primer cuartil, en el segundo, en el tercero, por tanto, para el tema de selección de revistas podemos jugar bastante con esta plataforma. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí, ya, para descubrir aquí la revista tenéis este directorio también, para repositorio tenéis este, aquí también tenéis algo de libro, que me hubiera que ir a tener, pero al final no he preparado nada de libro, porque ya veis que había muchísimo, muchísimo material, y nada más que da esta imagen a mi vista que va a tratar de otro tema y se nos ha ido una hora para lo incluido en alguna charla pero vamos a tratarlo porque es muy importante para toda la gente también que estéis trabajando en ciencias social y humanas. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a poner aquí mi intervención y no sé si por aquí ha visto, si tenéis algunas dudas o algún tipo de comentario que hacerme. ¿No podría ser por el por el chavo o que como yo os digo por dónde está toda la cámara? Nada, no animáis a ninguna pregunta. ¿Ha quedado todo claro? ¿Dónde lo has hecho, Miguel? ¿Dónde lo has hecho, Miguel? No lo voy a ver, el comentario. Bueno, así aquí está. Bueno, me preguntan la tarea que tengo Mauricio. La línea de amantes tiene revistas con niveles de puro. Recordar la línea de amantes a la que hablamos de esa revista científica vale que intentaban combinar el modelo de acceso abierto, vale, es decir, para todos los artículos abiertos con una gestión digamos que no tuviera coste. Si la gestión no tiene coste, el autor no tiene que pagar. Por tanto, digamos que se basa en un poco en el trabajo, en el trabajo, digamos, voluntario de los técnicos. Pero yo te digo, no conozco ninguna revista, desde ayer más, conozco muy poca revista de la línea de amantes que se entran en diamantes y dudo mucho que haya revistas diamantes, vale, que estén en el cumulo. ahora no lo sé, no lo sé, pero que haya, no creo que haya ninguna porque como bien sabéis, la revista que está en el cumulo tiene un nivel de profesionalización altísimo, vale, y te diría que la verdad que también muchísimas personas detrás, vale, sin cobran nada, no le parece a todo ese trabajo, pero no creo que hay que igual. Y aquí nos dice, Miguel Portegatito, el verdadero problema en la evaluación de la investigación. Bueno, sí, el verdadero, no, otro da lo grande. Pero sí, aquí hay una cosa, solo con esa frase, Miguel es verdad, lo que comenta, el problema es que si no hubiera sistemas de evaluación, realmente no había problemas con el acceso abierto, porque si nosotros no tuvieramos que publicar obligatoriamente en la revista del Pueblo, que aún no hace una necesidad, porque nuestro gobierno no tendríamos esa necesidad de ir a esa revista, publicaríamos a notar que nos diría más, vale, si se imaginaba que se valora el contenido de un artículo, vale, y no la revista, vamos a publicar revista del cuarto partido o un repositorio si no valorar el contenido, por tanto, este problema desaparecería, vale, evidentemente el comentario de Miguel lo hemos tomado con la presentación por eso iba muy pertinente, es que el problema es por estos sistemas de evaluación, sistemas de evaluación que están perpetuando, que publicamos en esa revista y están perpetuando casas multinacionales, no cubren muchísimo dinero. y estoy de acuerdo contigo, mientras vamos a regreso, dice, el OPEA está muy chulo, pero es inviable, no, el OPEA no es viable, no, 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 esto no tenga ser viable, porque fijaros, hemos visto, en muchos cursos ya de dióxicos publicando hemos lanzado, cuando vimos, por ejemplo, el tema de la parte es cuando en mi página web, yo tengo toda la publicación no se es abierto, evidentemente, si cada investigador de la Universidad de Granada hiciera como yo, y todos sus materiales, docentes, otros materiales de investigación, todos los publicanos se es abierto, al margen de que nos cobren, no sé qué tú estás haciendo, digamos, una labor que está contribuyendo a que todo el conocimiento que vamos a generar lo vamos a hacer y que cualquiera pueda saber, te quiero decir, es inviable, repositorios muy chulos han abierto, de libros, de manuscritos, de todos tipos, pero bueno, otra cosa es que sea realmente que cumpla el objetivo que tenía cuando nació que era cargarse, cargarse hasta que lo te guste y eliminar esos tratos abusivos, esa gran cantidad de dinero que se lleva, ¿vale? Y vamos por aquí, Miguel, gracias, Mario dice, ¿puede explicar la tesis por combinación de artículos? Sí, Mario, esto lo tienes que saber, Porque, no sé si está haciendo las veces, imagino que por la pregunta imagino que estará que estará ahí, que estará preparando las tesis. ¿Cuánto, en la Universidad de Granada y la forma de presentar la tesis doctoral? Uno, tú cojas tu tesis de otra y la tesis de la antigua que yo te lo recomiendo porque tú vas a presentar pero yo creo que es una forma conveniente y la forma habitual en estos tiempos es que yo, un tesis doctoral, la presento con una círculo colección de artículos que cada escuela de interno de cada escuela de pocgrado va a definir. En ciencias sociales, por ejemplo, tú presentas dos artículos científicos, evidentemente, en revista, ingresar, uno, para los impactos, esos dos artículos, tres artículos, los del paqueta, la introducción y la presenta. ¿Vale? Tiene que apreciar son las tesis por artículos. Pero vamos, damos a la cual internazional de pocgrado allí, ¿vale? Y verás cómo tiene bastante información. Y si no, pues yo sigo publicando por el telegram. Y esto, esto lo iba a poner. Yo, verdad, Diego, que no lo he comentado y tiene mucha razón, Diego. ¿Vale? ¿Cómo pagamos esto? ¿Vale? Normalmente, ¿cómo pagamos esto? Normalmente, yo lo estoy pagando, por ejemplo, a través de proyectos de investigación. Básicamente, a través del proyecto de investigación, a decir, tiene que pedir financiación para pagarlo. De hecho, nos encontramos en muchos micro proyectos, muchas comunidades de restauración, que la gente se debe aceptar proyectos y todos los gastos proyectos van dirigidos a que, gasto de traducción y a gasto de publicación no repite en asesoramiento. Es decir, lo tenemos que incluir en nuestra propia investigación. Esto significa que tenés que buscar vivir la vida y tenés que pensar en conseguir recursos porque actualmente un tipo más de investigador o investigador que no dediquemos a investigar y no tengamos un dinero anual destinado a coste de publicación como yo le llamo, incluyéndose en la traducción y el pago al asesoramiento no somos nada. ¿Vale? Entonces, hay muchos departamentos también que los pagan. Hay también facultades que sean convocatorias específicas, pero en línea general también otra forma. Yo muchas veces, por ejemplo, he colaborado con gente que tiene para esta investigación y normalmente la gente que tiene para estar pagando. Yo he sido doctorando y la pagó un proyecto vinculado de mi director de investigación o el público con gente en el extranjero o bien y también las que hemos dividido el dinero. Hay que pagar mil euros. Uno por el de los 50, otro de los 50, todos los 50 y otros los 250. Y se divide un poco el agua. O sea, aquí estamos hablando que hay que buscar un poco bastante la vida. Imagino que, claro, aquí cuando estoy haciendo vuestras tricidas no se puede encontrar un problema. imagino que habrá gente incluso que no tiene que desembolsar el ritmo. Dice, mirar, poner, voy a instruir la pregunta del Ignacio, vale, que nos comenta en el proceso de investigación para la atención estamos a publicar artículos. Obligatoriamente, en la revista especializada, ¿cómo capacitarizar esto para publicación más asociente? Vale, o he hecho, no pasa nada. He dicho, vamos a ver dónde lo tengo aquí. para compartir la pantalla porque lo voy a decir y no se no hay compatible una cosa con la otra. mira, voy a volver a través por eso de que se me ha pensado. Y que tengo un ejemplo ahí. Yo tengo que preparar para que la obra en la otra en mi página web que tengo en tu biopuerto. Normalmente, en la sartu cuando publica un artículo científico, vale, tú puedes poner a los accesos abiertos sin ningún tipo de problema. Lo único que tiene que irte a la norma de la revista y ver si la revista te deja. Fijaros, tengo esta revista, aquí la causaística, como he visto, es bastante amplia. Puede ser algún, puede dar mucho, muchas energías diferentes. O voy a presentar alguno de los escenarios. Da igual que esto, imagina que hay que hacer la tesis, entonces mi artículo de tesis. Y digo, publica una revista que se llama la información. información, el profesional, la información, esta revista que analiza, la revista que analiza, la revista que analiza, vale, yo sé que una revista, esta revista, mirada, abierta, abierta, la revista, y en acceso abierto, vale, la revista, por tanto, yo cuando publico mi artículo, lo pongo en mi web, y tengo aquí el acceso directo, ¿a dónde lo tengo? al PDF de la revista. Perfecto, por tanto aquí, no hay problema de compatibilidad conforme publico, el artículo está en acceso abierto, y conforme publico, puedo meterlo en mi página web. Os voy a encontrar este, como he visto antes. Bueno, aquí igual, revista en acceso abierto, plus one, vale, aquí tenéis el artículo, de plus one, la revista plus one, va a ser que en acceso abierto, por tanto, compatibilidad sobre todo, igual, vale, seguido hasta el negro, pongo en mi página web. Este interesante, revista cerrada, publico mi artículo, vale, yo siempre pongo en acceso abierto para las seguidas, ya lo sabéis, siempre pongo en acceso abierto el manuscrito, enviado a una revista que ha sido revisado por padres y aceptado para publicación, es decir, yo pongo en acceso abierto exactamente el mismo artículo que va a aparecer, que va a aparecer la revista, pero con mi edición, ¿vale? Aquí tenemos, aquí tenemos el articulillo en cuestión en la revista científica, ¿vale? Ahí está en el publishing, tenemos el artículo, ¿vale? Ahí lo tenéis, a ver si se nos carga, ahí aparece, ¿vale? Vamos, chiquitín, aquí lo tenemos, el artículo, y aquí tenéis la versión que yo preparo, ahora este no lo tengo en acceso abierto, perdón, este no lo tenía, quería ver, pensar que estamos hablando de este, bueno, este es el mismo caso, ¿no? Porque está que estamos en este, ¿vale? Tenéis el artículo que yo preparo, fijaros, aquí en acceso abierto, que es el mismo que publica el editor, ¿vale? Pero con mi sistema de edición. ¿Vale? Por tanto, ahí, José Ignacio, José Ignacio, hay compatibilidad absoluta, ahí no tiene ningún tipo de problema, ¿vale? Rubén Rubén, no, Rubén dice, esto es tema interesante, y lo estuve buscando, y quiero que además, tenemos que dar, lo tenemos que buscar, porque Rubén García, en el caso de las tesis, deja de presentar, vamos a ver aquí, dice, de esto, dice Rubén García Benito, en el caso de las tesis, ¿puedo la universidad bloquear el acceso digital del PDF de la misma si piensas en la publicación en formato de libro? Creo que no, ¿vale? Creo que sí, que si te vas a hacer un libro no te bloquea el acceso, la universidad te lo, te lo, te lo cuelga directamente, o sea, que tienes que tener cuidado, pero creo que no te lo puedo garantizar, porque yo no estoy dentro de esta cuestión administrativa dentro de la escuela, que si tú das a la escuela un toque, se te cancela, o si por un periodo del marco, ¿vale? El primer marco un concepto interesante, es decir, el propio de Pará, que tú le dices, mire, quiero que las de si usted durante seis meses bloqueada, no aparece en la universidad dentro de su catálogo, pero cuando le descarga el pedéfico se puede, ¿vale? De manera, que transcurrido por ejemplo, seis meses, siete, depende un poco el periodo de embargo, transcurrido ese periodo tú le das al botón y te puedes descargar de la necesidad. Pero no estoy seguro de que te pueda dar la respuesta exacta. Pero veamos que lo estoy buscando el chino normativa, ¿vale? Porque estoy leyendo el otro día un caso de un investigador, no sé, de la universidad española, creo que es la universidad de Barcelona, que había tenido un problema con la atención y el carácter biotecnológico, porque me habían hecho pública y la habían, y la habían fastidiado una patente que estaba en curso. Por tanto, todos los que tengan cuestiones de carácter de secreto, de carácter de patente que tenía información muy sensible, tenés que tener cuidado o al menos poner en contacto con lo de la biblioteca o con lo de la cual interesa procurada, porque si lo que tiene que tener conocimiento es que todo nuestro trabajo baja por el todo lo que sea con el acceso. Bueno, aquí a mí, gracias, Diego, gracias. Bueno, aquí los enlaces, Ana, la sesión ha abierto, ¿vale? Pues he puesto aquí, también aquí, para la dimitación, si quieren ir al próximo, yo me gustaría hablar, yo os digo, aquí podría encontrar, ¿vale? muchos libros en acceso abierto, aquí aquí, vale, voy a encontrar, ahora, voy a encontrar muchos editores, muchas, ¿cómo es? ¿qué parece por aquí, ¿vale? Aquí vais, voy a encontrar muchos libros en acceso abierto, ¿vale? Intenta coger de la parte de editores y ponerlo aquí. Bueno, aquí podéis encontrar por el país, por casa editorial, en este caso, por título, por editorial, en este caso, se pincha la C, y podéis ver que están todos los libros de coibre. Dar un vistazo a esa página web, ¿vale? Y veré también que las grandes editoriales, igual que las revistas científicas, tienen colecciones de libros en acceso abierto. Vale, darle un vistazo para empezar a esa página web por la biblioteca que también podría acceder a través a las colecciones de acceso abierto que tiene, que tiene a través de las colecciones de libros electrónicos. ¿Qué más cosillas? He encontrado artículo en la revista en un idioma y en otra revista con otro idioma. He encontrado a los otros para esos trabajos han encontrado artículo en una revista en un idioma y en otra revista con otro idioma. Vale, bueno, eso puede pasar perfectamente. Por eso no hay un problema. ¿Cómo puede pasar? Por ejemplo, yo publico un artículo en inglés en una gran entrevista y un colega de aquí me dice oye para publicar artículo aquel en mi revista. Eso puede pasar. ¿La he regal? No. ¿Me está basado por el malo? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente cuando yo publico un artículo con la traducción de otro mismo artículo mío indicarlo. Bueno, lo indicáis y la bebida tiene mayor problema. El Eogí me dice además de los repositorios y la página para el investigador los perfiles de redes como Cadaby y Punto de Orisa que son media y frisionales desabiertos. Sí, en realidad son media y frisionales desabiertos pero como todos los que seguís aquí ya sigo publicando ya sabéis de sobra que yo no estoy a favor de recomendar estos sitios especialmente. ¿Vale? Porque es un sitio de carácter comercial y lo que estamos haciendo es seguir incrementando la bola en otro sentido diferente porque estos sitios lo que hacen es coger todos nuestros artículos científicos que vamos subiendo y comerciar con ellos. ¿Vale? Muchas veces se nos presentan aquí la gente de Richard Gay y nos vende sus productos. Además que me parece la red social más pesada de la historia del mundo mundial y no estoy dispuesto yo a alimentar una red social que cada segundo me está mandando notificaciones o está intentando hacer cuestiones de ganificación con cuestiones científicas. No, no me gusta esa red. En cualquier caso sí conozco investigadoras que, bueno, que suben sus artículos científicos, tienen su perfil y no tienen ningún tipo de... no contemplan este tipo de cuartos de carácter más ético sobre todas sus publicaciones porque si es verdad y no voy a decir que yo lo contrario que es una red que consulta muchísima gente y que tiene muchísima difusión y se consulta muchísimas y fijaros son las 1 y 14 si os parece como siempre seguimos por la por el telegrama respecto a esta pregunta dejamos aquí en curso ¿vale? y vamos a terminar yo creo que por primera vez la historia como al menos por mi parte que vamos a terminar en punto ¿vale? bueno ahí seguid consultando la presentación dándole un vistacillo a todos los enlaces y si tenéis dudas yo voy a estar disponible vamos a ver que nos toca la semana que viene ah bueno os voy a comentar un poco la semana que viene vamos a hacer como la historia como la barrilla ¿vale? como quería comentar que no os perdiera ahí me estoy compartiendo la nueva pantalla mirad no os perdáis la semana que viene el curso que tenemos todavía los cursos tenemos un curso aquí tenemos a Isaac Pérez ¿vale? a Jota Pérez que es uno de los nuestros docentes más interesantes porque ha hecho muchas cuestiones de innovación docente relacionadas con la con la gamificación ya sabéis este es el que todo el mundo dice ah está dejado de trono porque es la gamificación con películas y serie famosa os recomiendo que vayáis sobre todo aquellos que estáis que tengáis una vez que hacer que hubo aquellos que existan que tengáis cuestiones de carácter docente y después también la semana que viene nuestro chico aquí Javier Canto con un curso de RLAC yo no lo utiliza ese software pero se utiliza si lo utiliza bastante para acá en un software de carácter más interno ¿no? y después ¿qué tenemos? tenemos a Welsing que también debuta ya la siguiente semana ¿vale? y a Javi bueno tenemos cursos todavía programados bueno yo ya me despido que se me empezó disfrutar del fin de semana un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte